M.C.D.I. ha desarrollado una alternativa para enviar la ubicación de una persona a la central de monitoreo sin tener que contar con un panel de alarma, esto con el módulo de Securitor de APS y con la ayuda de un celular. Les voy a mostrar en este video cómo Securitor recibe las señales enviadas desde la aplicación de APS. Podemos entrar al teléfono y abrir la app y presionar el botón rojo directamente, o bien presionar el botón Bluetooth, Help Button, durante 3 segundos, como lo estoy haciendo en este momento. En la central de monitoreo se recibe la señal en el tráfico de Securitor. Se puede activar cuando el celular se encuentra bloqueado y aún así el Help Button enviará la señal de pánico y se recibe en la central de monitoreo, en donde el operador procesará el evento y podrá ver la ubicación en el mapa. En Android se puede enviar la señal de ayuda presionando varias veces el botón de encendido. Esto es configurable, por ejemplo, 4 veces. Al entrar a la parte de configuración de APS, tenemos la sección de amigos, donde se puede ingresar el correo y o celular de 1 hasta 10 personas. Así podemos notificar también a familiares, amigos, personal de seguridad, etc. APS cuenta con un log de registro de eventos para verificar que nuestra señal ha sido enviada. Como se muestra en la imagen, es como se envían las coordenadas a los amigos. APS es una herramienta muy útil para la localización de personas y su seguridad.